¿Qué tiene que ser realmente el ver cómo han sido estos gobiernos? Son gobiernos rodeados de escándalo, que no han dejado nulo desarrollo a la ciudad o al Estado, pero que además están envueltos por una aura de corrupción y de malos manejos, que es importante que empecemos a poner orden. Y creo que el primer punto en común debe ser ese, encontrar puntos de coincidencia entre qué ciudadanos pueden encabezar un proyecto realmente con un compromiso por el Estado. Partiendo de ese punto podemos avanzar. Y creo que el otro punto que tenemos claro es que ninguno de los partidos pretende ir en una alianza con el PES o con el partido con el que en esta semana se vincule el gobernador y el presidente municipal, porque cambian de cachucha como se les van acomodando las circunstancias personales.